un ambicioso plan para que tengamos fe de transporte metropolitano. Ojalá lo veamos en las calles, avenidas y rutas. La novedad central es que va a dejar de ser solamente urbano, va a estar fuera de la ciudad de Córdoba, va a trascender los límites de Córdoba capital y va a conectar a la ciudad de Córdoba con varios de los municipios de los alrededores. Del Gran Córdoba. Del Gran Córdoba. Bueno, vamos a repasar en el mapa cuáles serían a grandes rasgos las coberturas, las líneas. Las zonas abarcadas, ¿no? Eso. A ver, está el cuadrado central que delimita la jurisdicción de Córdoba capital, ¿no? Y ven ustedes que por varios lados, por todos los sectores, los traspasa hacia Malagueño, en el suroeste o en el oeste, después hacia Bower, bien al sur, y también hacia la localidad de Los Cedros, Camino a Altagracia. Y del otro lado tenemos el Quebrachal, Juárez Selma, Mendeolaza, Villallende, la Calera Saldán. Ajá. Y bien al este, Malvinas Argentinas. Hacia esas localidades irían los recorridos del nuevo transporte metropolitano que en algunos meses, tiene que haber una discusión en la legislatura provincial y en los consejos deliberantes de los municipios alcanzados, tiene que haber un aval de todos esos cuerpos. Una vez que ese aval llegue, bueno, se implementaría este nuevo sistema que incluirá también recorridos por la circunvalación. Líneas que van a estar dando vueltas por la circunvalación. Acá vemos cuál es el flujo proyectado. Mucha gente que vendría desde la autopista Córdoba-Carlos Paz del nuevo polo de desarrollo que hay en Malagueño. Claro, Malagueño es la ciudad que más ha crecido, ¿no?, a partir de la instalación de numerosos proyectos inmobiliarios. En el Camino Falda del Carmen, impresionante, de una nueva ciudad que se ha edificado ahí en la última década. Que confluiría también con la gente que viene de la Calera. Que también creció muchísimo. Claro, el corredor de la Colón sería el que claramente transportaría mayor cantidad de pasajeros hacia el centro, comparados con los otros corredores. Claro, y con un dato muy importante. Los interurbanos podrían levantar pasajeros en el radio de la capital. Esto es muy importante. Y habría una licitación para que todos los actores del transporte, urbano e interurbano, jueguen juntos. Habrá que ver cómo se salga eso que vos decías en cada consejo deliberante, ¿no? Bueno, la idea entonces es que los pasajeros tengan más opciones, flexibilizar el actual esquema muy rígido, faltan esos avales políticos y otro montón de detalles que queríamos conocer sobre lo que están diseñando las autoridades. Esto decía Marcelo Rodio. Es un sistema integrado, es un sistema bidireccional y que va a tener 12 centros de transferencia que van a ser realmente muy importantes para el sistema de la ciudad, ¿no? También vamos a contar con servicios anulares dentro de la ciudad de Córdoba, con el 400, el 500, una línea 600 y una 700 también por la circunvalación de Córdoba, que es algo muy novedoso, que ahí se va a vincular con el sistema de transporte interurbano y con las demás ciudades del área metropolitana. ¿Este sistema integra a ciudades como Carlos Paz, Altagracia en la actualidad o lo están pensando a futuro? Bueno, la ley de transporte habla de que el sistema de transporte metropolitano son 50 kilómetros a la redonda desde la ciudad cabecera, en este caso Córdoba capital. ¿Podrían ingresar al sistema este? En este momento no está, en el caso de Carlos Paz, sí está pensando ingresar a Altagracia, pero, a ver, este sistema es un sistema amplio. ¿Quiénes van a ser los recorridos? ¿Van a ser empresas? ¿Va a ser la TAMSE? ¿Cómo va a ser? Bueno, no, cada empresa sigue con su recorrido habitual. Obviamente van a haber nuevos trazos que estamos ya manejando, como el 700, que va a ser un nuevo recorrido, el 500, el 400 también. Lo que tiene que ver con los expresos, que van a venir desde la zona norte, noroeste, hacia el centro y ciudad universitaria. Lo que va a ser el expreso sur también, que van a ser servicios diferenciales, desde zona de Bower hasta el centro de la ciudad. ¿El precio del boleto también va a ser diferencial de acuerdo a donde venga, a donde llegue, por la cantidad de kilómetros que haga? Bueno, en esta primera parte no. En esta primera parte va a seguir como está hasta el momento, obviamente con las adecuaciones que se tengan haciendo por los diferentes temas, pero a futuro sí, claramente vamos a generar alguna diferenciación. El recorrido del 700 va a ser algo novedoso. ¿Me puede explicar algo? Bueno, es realmente muy importante. Por ejemplo, vos venís, si vos querés venir en algún momento, por ejemplo, de acá de Juárez Selman, y querés llegar hasta otra parte de la ciudad, por ejemplo, a Rafael Núñez, en este momento tenés que llegar, hoy como está el sistema, tenés que llegar hasta la terminal de colectivo, hasta el centro de Córdoba. Y de ahí tomarte un urbano que llegue hasta Rafael Núñez. De esta forma, con el colectivo 700, que va a ser un 700 y un 701, vas a poder ir como aguja del reloj para un lado o para el otro, llegando rápidamente hacia un sector. Una persona podrá llegar a uno de estos puntos y tomarse una bicicleta también y alquilarla. Claro, claro, así es. Hoy las bicicletas públicas son un auge en Córdoba, tienen muchísimos pedidos, muchísimas solicitudes por parte de los vecinos, tienen un GPS incorporado, entonces podemos saber en qué lugar está cada una de las bicicletas, qué trayecto hace cada sistema. Entonces, de esta forma, puede hacer el último kilómetro o el primer kilómetro, haciéndolo con bicicletas públicas, como pasa en muchas partes del mundo, que son utilizadas para terminar los recorridos. Si se pone este nuevo sistema, ¿va a sobrar gente? No, no, no va a sobrar gente, en este caso no, por el contrario, hay que agregar más colectivos al sistema, hay que mejorar el sistema.